Un fin de semana primaveral con altas temperaturas en Esperanza y en toda la región, lo cual nos permitió disfrutar de excelentes espectáculos dentro del Parque Autódromo Los Toboganes, porque en el sector norte de la ciudad de Esperanza se concretó la séptima fecha de la temporada 2010 del turismo zonal TZ. Por eso, esta edición número 121 de Rugido de Motores va a estar dedicada completamente a esta categoría tan popular que tiene nuestra región. Ahora sí, los invitamos a compartir los títulos, el contenido principal de Rugido de Motores. ¡Una fiesta! En la última visita del año, el turismo zonal TZ brindó un excelente espectáculo en Esperanza. Cerca de 1500 espectadores aprovecharon la primaveral tarde para asistir a los toboganes. Vale remarcar la excelente presentación del piso del trazado, lo que hizo que los pilotos se brindasen al máximo. Dosis de veneno. Gabriel Emmer fue demoledor en la final de los Fiat 600. El lumbolense dominó a voluntad en la prueba decisiva y así consiguió su tercera victoria del año. Con este resultado, se pone a tres puntos de Maxi Zangalli, que fue tercero. Palamedi completó el punto. Media carrera. Debido a una triple colisión, la final del Fiat 128 debió suspenderse en la novena vuelta. Más allá de la espectacularidad, Bondín y Vega no sufrieron daños. El campeón, Alanda, sumó la tercera victoria al hilo, seguido por Rodríguez y Galeto Campos. ¡Triunfo de locos! A solo dos fechas de haber debutado con el Ford, Martín González logró su primer triunfo en el TC 4000. El ex auto de Cacho Sender fue inalcanzable para sus rivales y comandó a su manera el ritmo de la final. Horacio Skaglia y Adrián Canavesio fueron los escoltas. ¡Suscríbete! 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 Y luego de haber compartido el colorido de la zona de boxes, nos metemos con las series. En esta oportunidad se realizaron 7, 2 del FIA 600, 2 del 128 y 3 tandas del TC 4000. Lo disfrutamos a partir de este momento con todos ustedes. En un fin de semana excelente para vivir espectáculos al aire libre, se disputó la séptima fecha de las categorías TZ en el circuito Los Toboganes Motor Club. Con 56 máquinas en pista y más de 1.600 personas, se dio un marco a la categoría más importante de la región. A minutos del mediodía, Esperanzino, comenzaron a disputarse las series de los FIAT 600. En la primera de ellas se encontraban Maximiliano Palamedi, Maximiliano Zangali, Rafa Marcuzzi, Alejandro Méndez y Marcelo Gigli en los lugares de vanguardia. Desde el arranque del Santo Tomecino y el Umbolense, se alejaron del resto y disputaron una carrera aparte. Palamedi en ningún momento se descuidó de las embestidas de Zangali y eso le permitió ganar su segunda serie del año. Rafael Marcuzzi giraba tercero a la expectativa, pero se pasa en el frenaje de la zona de mixtos y eso lo hace perder dos posiciones para finalizar quinto. Quienes aprovecharon esta circunstancia de carrera fueron Méndez, Bernini y Gigli, pero este último se pasa en la horquilla y queda relegado al sexto puesto. Con 6 minutos 24 segundos en los relojes, Maximiliano Palamedi fue el más veloz, seguido por Zangali, Méndez, Bernini y Gigli en los primeros puestos. Sí, la verdad que sí, en la tanda de hoy pudimos bajar el tiempo de clasificación y nos pudo posicionar para alargar primero la serie. ¿Cómo fue el desarrollo de esta serie? Me concentré en hacer una buena alargada y bueno, después me dediqué a administrar, no sabía cómo estaba la pista, estaba un poquito difícil, el auto patinaba un poquito, así que traté de mantenerlo a Maxi atrás por los espejos. Y lo mantuviste muy bien, sin comentar ningún tipo de error y eso te permitió ganar esta primera serie. Sí, sí, es así. Salió todo bien, todo redondito y el auto funciona bárbaro, así que bueno, esperando una buena final. En la serie complementaria de los bolitas, 6 autos disputaron la prueba. Hay que remarcar que el entrerriano Jiménez no pudo partir luego de haber sufrido un vuelco en la clasificación. Los principales exponentes eran Gabriel Emert, Javier Prosperi, Gustavo Almirón y Sebastián Stalder. Tal lo había demostrado en los ensayos sabatinos, Veneno Emert fue imparable para el resto de sus rivales. Desde que el semáforo pasó a verde, el lumbolense dejó de manifiesto, que era el principal candidato.